Si llegamos a tocar una canción que nos haga en el disco Si llegamos a tocar una canción que nos haga en el disco Si llegamos a tocar una canción que nos haga en el disco Si llegamos a tocar una canción que nos haga en el disco ¡Gracias! ¡Gracias!